Nací, crecí, corrí, viví, todo eso y más pasó. Son tantos los recuerdos, las historias de este amor. Podría tratar de revivir, mas eso es desistir. No necesito vivir el ayer, no es suficiente con lo que probé. Oré, busqué, sufri, clamé, siempre estuviste allí. Momentos tan gloriosos que sellaste el corazón. No necesito vivir el ayer. Cuéntame, siempre estuviste allí. Momentos tan gloriosos que sellaste el corazón. Podría tratar de revivir, no voy a desistir. No necesito vivir el ayer. No es suficiente, yo quiero poder morrer hacia tus pies. No importa ya lo que fue ayer. Hoy quiero encontrarte otra vez. Poder morrer hacia tus pies. No importa ya lo que fue ayer. Contigo encontrarme otra vez. Poder morrer hacia tus pies. Son tus pies, no importa ya lo que fue ayer, quiero encontrarte otra vez, poder correr, son tus pies, no importa ya lo que fue ayer contigo, vete a encontrarme otra vez, otra vez, otra vez. Gracias por ver el video.